No sé qué hiciste pero me pusiste a maquinar Yo que dije que no me iba a enamorar Lo que empezó solo como un juego carnal Sin darme cuenta se volvía algo especial Poco a poco me retraste en tu juego Tú me quemaste con besos de fuego Me convertiste en una digno a tu pasión Y yo no sé ni qué es lo que tenemos Pero tu cuerpo para mí es veneno Hizo que yo te escribiera esta canción que te hice ¡This is the wind! ¡Sane Juan Alcaraz! ¿Cuál es lo que yo quiero? Todo lo que deseo ¿Cuál es lo que yo quiero? Todo lo que deseo ¡El patrón! La sociedad del dinero Yo que pensaba que todo será mentira y no Tengo una mirada envolvía y no Porque la tuya me hipnotiza tú me entregaste Desde que te vi te convertiste en mi deseo Eres tormenta que calma mi desespero Increíble pero real Es que tienes algo sobrenatural Yo sé que tú me salgo libre Y Dios me es libre de querer amarrarte Pero es que tengo que decirte Que algo me hiciste para que quieras amarte Yo sé que tú me salgo libre Y Dios me es libre de querer amarrarte Pero es que tengo que decirte Que algo me hiciste para que quieras amarte ¿Cuál es lo que yo quiero? ¿Cuál es lo que yo quiero? ¿Cuál es lo que deseo? ¿Cuál es lo que yo quiero? ¿Cuál es lo que yo quiero? ¿Cuál es lo que deseo? ¡El patrón! ¡El patrón! La sociedad del dinero es lo que deseo Yo sé que tú me salgo libre Pero es que tengo que decirte Pero es lo que deseo Yo sé que tú me salgo libre Y Dios me es libre de querer amarrarte Pero es que tengo que decirte Que algo me hiciste para que quiera yo amarte ¿Cuál es lo que yo quiero? 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 ¿Cuál es lo que yo quiero?